La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi miedo sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar La gloria de Dios creeré en descanso para mis pies Consumando mi frío desaparecerá y descansaré Por la gloria de Dios bendición Tú para mí, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para ti, para mí A la gloria de Dios Para mí, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios